Estamos llegando el miércoles de la tercera semana de cuaresma y estamos ya promediando el camino que nos lleva a la Pascua. Y el Evangelio de hoy, del capítulo 5 de Mateo, nos habla de unos dichos de Jesús. No crean ustedes que viene para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una coma de la ley sin que se cumpla, antes que desaparezca el cielo y la tierra. Entonces, es como Jesús, es como un gran jugador de fútbol que quiere enseñar a jugar el fútbol. Él no viene a aguar el fútbol, quiere enseñar todas las técnicas para poder ganar. Pero no se trata aquí de ganar un partido, sino de estar enamorado de Dios. Es el amor de Dios, Dios que tiene un sueño con la humanidad y Jesús quiere que se cumpla. Y este sueño es el amor universal. Este sueño es la fraternidad universal. Miren, es un progreso que avanza día a día. Y si deja de avanzar, se va para atrás. Como una navegación en un riacho o en un río torrentoso, si no se avanza, se retrocede. Este progreso de la vida espiritual tiene que ver con el progreso también de la vida humana. La vida humana, un bebé nace y después debe crecer, debe progresar. Y cuando sea viejo, bueno, Dios dirá que será de él. Yo, por mi cuenta, puedo decir que llegado a viejo me siento más iluminado, más firme, más capaz. De 20, 30 años atrás, cuando estaba en la cumbre de la madurez. Pero creo que recién ahora estoy entendiendo algo y madurando bien. Esto es. El que no cumpla será considerado grande. El que no lo cumpla será considerado pequeño en el reino de los cielos. Yo quiero cumplir el sueño de Dios. Quiero ayudar a Dios a que sienta que toda la humanidad está convocada a abrigarse bajo sus alas. Y a sentir y por eso mismo amar a todos por igual, a los cristianos, a de toda denominación, a atender a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, como lo hace la madre iglesia y cualquier mamá. Que el Señor nos ayude a entender esto sin aflojar, sin sentirse menos, porque no siempre logramos hacerlo. Amén.